Música Marce, que lindo que está el viñedo, eh? Si, equilibrado, ya esto ha empezado el embero, que es el cambio de color que se están dando en las vallas, se pone más blanda también, quiere decir que empieza a acumular azúcar, antocianos, estamos cerca de cosecha ya Cerca falta un poco todavía, estamos a cuánto? Un mes y medio? Un mes y medio para esta vida Bien, porque estamos, esto que es pinote Es pinote, verdad, claro Destinado a vino, porque el pinote también se puede destinar a base espumada Ah, bueno, perfecto Entonces, 100% destinado a vino, hay que esperarlo un poco más todavía para cosecharlo maduro y que los taninos estén redondos, que esté espectacular para tomar, bárbaro Y tengo una pregunta, acá se ha hecho un despampanado temprano, verdad? Sí, en general, cuando ya los brotes empiezan a caerse sobre la hilera, se realiza la tarea que es el despampanado, que es cortar a 10, 15 centímetros por encima del alambre de estructura El objetivo fundamental es de mantener la canopia baja, pero con una buena cantidad de hojas como para lograr una buena madurez en el racimo, no? Claro, y acá, bueno, los alambres están sosteniendo la canopia Esto vimos en la etapa anterior, como habíamos acomodado los alambres para sostener todo erguida la canopia, es decir, las hojas, la parte verde, verdad? Claro, claro, cuando vimos en el tema de posicionamiento vertical de brotes con los alambres móviles, vos vas manteniendo recta la canopia la idea es que esto sea un panel solar fotosintético, digamos, que reciba el sol sin tener una canopia tan tan ancha, con muchas hojas internas parásitas de manera que todo ese sol vaya, a partir de ahora, en parte va un poco al crecimiento que es mínimo, pero gran parte va a la concentración a los racimos Bien, recordemos que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual el sol que incide sobre las hojas se transforma en hidratos de carbono que son los azúcares que van a estar después en el racimo, verdad? Sí, es así Bueno, y Marce, veamos un poquito más, mira, yo estaba viendo acá tenemos algunos racimos que están un poquito afectados, viste? Este viñedo está espectacular, prolijo, lindo, limpio, sano pero, ¿a qué se debe ese amarronamiento? como que se han secado algunos granitos, esa... Sí, es verdad y ocurre fundamentalmente el lado del sol de la tarde del lado del oeste donde, como hemos hecho raleo de racimos acá para dejar menor cantidad de racimos, aumentar la relación entre el área foliar y la cantidad de uva para que haya una mayor concentración digamos, por ahí se dañan algunas hojas que hacen que el sol de la tarde incida directamente sobre los granos y se quemen estos racimos en un segundo raleo se terminan sacando donde se sacan algunos racimos verdes, algunos racimos mal formados y sobre todo los racimos que están quemados ocurre generalmente del lado del oeste de la canota Claro, porque también vemos que los racimos están bastante expuestos al sol, a la luz, eso es para que no hayan enfermedades o riesgos de enfermedades dado que el racimo del pinot de por sí es un racimo muy apretado Exacto, es un racimo apretado que se termina reventando por sí solo los granos y al reventarse los granos hay azúcar y hay probabilidad después de que tengas un problema de hongo básicamente todos los relacionados con la botritis Bien, pero está bien que sea así, digamos, la exposición Sí, más o menos un 60% de sombra, un 40% de sol En esos porcentajes uno se tiene que mover porque más expuesto también aparecen frutas más cocidas, más quemadas menos acidez, pH más alto y todos los problemas que después acarrea Es lo que no queremos, bien, 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 ok También, bueno, viste que esto, como dijimos, está perfectísimo pero yo veo algunas hojitas que tienen como una sintomatología como que hubiera sido atacado por herbicidas, supongamos ¿Qué son esas deformaciones? No, estas deformaciones que se da mucho en el pinot en estos años donde la primavera ha sido fría, es un daño por frío que no ha sido lo suficientemente intenso como para llegar a quemar la hoja porque el frío en primavera lo que hace es se congelan todo el agua que está dentro de la hoja y la termina reventando, secando después No ha sido lo suficientemente intenso como para secar la hoja totalmente pero la termina deformando Esto es un daño por frío y te dice que ha estado en primavera porque está en las hojas basales, después ha crecido normalmente O sea, está escrita la historia del viñedo en las plantas Acá sabemos que la primavera fue fría porque tenemos esta deformación pequeña Lo puedes relacionarlo, perfecto, lo puedes relacionar también con el largo de los entrenudos Los entrenudos basales, que son los de primavera Bueno, por ahí tienen mayor o menor crecimiento, mayor o menor longitud dentro de determinados parámetros muy relacionados con cómo ha estado la temperatura en esa época de crecimiento El riego, la fertilización, como vos decís, puedes leer todo Bien, los entrenudos es el espacio que hay entre dos hojas O sea, cuando crece el brote, ese espacio puede ser más largo, más cortito y de eso, eso es función de cómo ha crecido durante la primavera y durante todo el ciclo la parte verde Bien, bueno, Marce, otra cosa ¿Estamos regando acá o no estamos regando? Porque estos días han sido de mucho calor pero también hay que ir disminuyendo un poquito el riego, ¿verdad? Mira, ya tenemos que tratar de lograr el equilibrio en el viñedo que no haya puntas de crecimiento secundarios pero que tampoco haya falta de agua como para que se empiecen a deshidratar y a poner amarillas o quemar las hojas basales porque esa deformación también logra o permite que la incidencia del sol directa y eso es nocivo para la fruta, para los racimos Entonces, es como que se está regando de acuerdo a las necesidades de la planta No de más, pero tampoco podemos regar de menos porque todavía estamos en plena época estival donde la evapotranspiración es muy alta más en esta zona donde hay menos nubes los suelos son más pedregosos, más sueltos por lo tanto, sí, seguimos regando a un ritmo normal pensando ya en entrar cerca de la cosecha con una disminución del riego Porque por ahí hay una creencia que apenas empieza el envero hay que empezar a disminuir el riego Entonces, eso depende también del varietal depende de las condiciones climáticas, del lugar Tal como decís, y del tipo de suelo también Porque una cosa es un varietal en un suelo pedregoso donde prácticamente hay que seguir regando permanentemente y otra cosa son suelos marcillosos Pero en general está bien, uno tiene que lograr en esta época del envero que no haya demasiado crecimiento secundario crecimiento de brote, que todo se concentre en la uva y este crecimiento secundario de brote está muy relacionado con el agua y el fertilizante así que habría como que empezar a monitorear más de cerca el riego y ponerlo indispensable, lo justo En sintonía fina al riego Exacto ¿Verdad? Bien, también está lindo porque no los brotes superiores ni las feminelas, que son los brotes que salen de las axilas de los brotes principales O sea, los brotes del año El brote del año Eso no hay un exceso Es como que está muy equilibrado Luego de haber hecho el despampanado que es ese corte arriba que explicamos no han surgido estos nuevos brotecitos No, es por lo que hablábamos recién Es por el manejo nutricional e hídrico y porque a la vez hay una buena cantidad de uvas racimos bien formados porque otra cosa, cuando los años son de baja producción muchas veces, como la planta no tiene como destino importante el racimo empieza a retomar el crecimiento secundario aún en época en que no es normal que eso ocurra como es esta época Y otro punto importante son estos racimos que ves que son de segunda flor Estos racimos de segunda flor son los racimos que nacen de las feminelas Estos racimos no llegan a cosechas No hay dos cosechas acá en el... Mira, igual acá hay uno, por ejemplo que este está más pequeñito como que tiene un desarrollo distinto a aquellos que han ido cambiando de color Porque es de segunda flor Estos racimos son de segunda flor No son los racimos originales sino que crecen después en el brote del año Estos racimos lo que se trata de hacer es eliminarlos con el objetivo principal de concentrar o que toda esta energía que va, que iría a este racimo pase al racimo principal que es el racimo con el que vamos a elaborar el día Bueno, estamos ya para esperar en un mes, mes y medio más La cosecha Y no des una variedad temprana Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!